Bueno mi gente, ya ustedes vieron el título y la miniatura de este video. El día de hoy les traigo un contenido en donde vemos cómo se revela Leonel Fernández, cómo rompe el silencio y cómo hace unas acusaciones al presidente Luis Abinader. Se formó esto mi gente, por primera vez vemos ataques directos y muy contundentes por parte de Leonel Fernández. Al parecer el hombre está puesto para el presidente y nadie lo sacará de ahí. Pero antes de mostrarle el video por el cual usted le dio click a este contenido, por favor dele a me gusta, comparte este video, para que así le llegue a cada dominicano que se encuentra por el mundo. Mi gente, brevemente quiero que le prestemos mucha atención a estas declaraciones, las cuales son de manera muy impactante para nosotros los dominicanos. Y quiero que me dejen en los comentarios su opinión al respecto de esto. En donde vemos cómo estos valientes dominicanos se empantalonan y no dejan que los pitices le quiten su empleo. Ya que entran de manera ilegal, quieren quitarle el empleo conchando en la zona fronteriza de allá. Y vemos cómo estos valientes dominicanos le ponen un alto y no permiten que esto siga sucediendo. ¿Qué está el chalasco? ¿Qué está el chalasco? Mira, mira cómo que están los dominicanos, ya que no nos guapan más a la vaina. ¿Qué haces conchorcianos? ¡Pájale, cargas! ¡Vájale, cargas! ¡Vájale, cargas, pinta! 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 Pero por otro lado, quiero que veamos estas declaraciones, las cuales me parecen muy, pero muy preocupantes. Vamos a ver este video. Porque no es solo los que están entrando ilegales, no es solo la mierda de los que lo dejan entrar y de los que les cobran peaje. Es que según Soto Jiménez, el gobierno dominicano, en lo que va del año 2024, le ha entregado casi 400 mil visas de turistas para que se siga llenando este país de haitiana. Si eso es verdad, cerremos esto, porque no vale la pena. Fuimos a marchar, destituyeron a Venancia un día después de la marcha, haciendo 10 mil y una cosa. Para que tengamos otros ejemplos como este, el Estado dominicano le paga 3 millones 744 mil pesos a la Fundación Movimiento Sociocultural de Trabajadores Haitianos en República Dominicana. Pero eso es grave, eso es una denuncia grave. O sea, no están cogiendo de pe-pen-pen-pen. ¿Qué? De pe-pen-pen-pen. Es para no decir, para no decir una mala palabra. Bueno, no quiero decirlo, porque ni eso se merece. Un gobierno que no solo es inepto para proteger la soberanía de nuestras fronteras, sino que de manera legal está llenando este país de haitianos. Si no saben gobernar, dejen eso, que no fue para eso que lo eligió el pueblo dominicano. Si no saben gobernar, dejen esto, porque no es verdad que el PRM se va a tragar el futuro de la República Dominicana. Pero nada, mi gente, vamos a lo que vinimos de una vez en este video. Les voy a citar, les voy a leer, les voy a explicar lo que acaba de poner Leonel Fernández sobre el sistema de migración de Luis Abinader. Les voy a citar palabra por palabra puestas por él mismo, que no me las estoy inventando. Él lo puso, él lo dijo valientemente y responsablemente. Entonces vamos a prestarle mucha atención a esto. Cito, en mi observatorio global de esta semana les invito a leer Descendientes de Haitianos y Nacionalidad Dominicana, donde él dice, todo parece indicar que el gobierno del presidente Luis Abinader actúa de manera ambigua, denunciando ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la violencia prevaleciente en Haití, al tiempo de subreticiamente permitir la migración indiscriminada y tolerar que una acusación infundada de Arpey llegue en gritos hasta el Palacio Nacional. También este habla y cita, porque él lo cita con pruebas. Él no solamente expone su pensamiento, sino que él pone pruebas, porque él dice, a finales del 2022, Listín Diario realizó una investigación donde se denunciaba un mercado negro en la entrega de visas dominicanas en Haití, con precios exorbitantes y otras irregularidades. Dice él, ¿qué ha hecho el gobierno respecto a esta denuncia? Es decir, el gobierno no ha hecho nada, según él, por la denuncia que se hizo ya en el 2022, ya hace dos años de eso. Vuelve y dice Leonel Fernández, hace una pregunta, ¿otorgamiento de visas dominicanas en Haití con consulados cerrados? ¿Eso ha ocurrido en esta gestión del PRM? Hace una pregunta, y yo quiero que ustedes en los comentarios me respondan eso. ¿Usted cree que se están otorgando visas dominicanas en Haití, a pesar de que los consulados están cerrados hasta el día de hoy? Mi gente, el hombre no se queda ahí, el hombre da un golpe bajo y dice. El periódico Listín Diario, de fecha 22 de septiembre del 2023, informó que desde el 16 de agosto del 2020 hasta el 8 de agosto del 2023, la Cancillería había emitido cientos de miles de visados en Haití, incluyendo durante el cierre de los consulados en septiembre del 2022, y adjunta las pruebas, porque él lo está diciendo, pero está montando las pruebas, él no lo está diciendo por decirlo. Y por último, el expresidente Leonel Fernández cierra lo que son las acusaciones y el tema de que él tiene problemas, mi gente, él está puesto para eso, porque ese señor está mandando rafagazos. Por último, él dice, cito, en datos ofrecidos por la Dirección General de Migración en el 2022, entraron por la frontera territorio dominicano 9.064 personas. Esta cifra contrasta con la del 2021, que fueron de 265.568 personas del 2022, con 33.238 y el 2023 de 286.803. La variación en la trayectoria del fenómeno resulta inconsistente. Y él pregunta, ¿cómo lo pueden explicar las autoridades? Y esa pregunta yo también me la hago. ¿Cómo las autoridades dominicanas pueden responder a esas preguntas? Y era para que el día de hoy se respondieran a esa pregunta, porque tienen mucha validez. Y ojo, el que me sigue sabe que yo no comparto las ideas de Leonel Fernández, yo no comparto en muchos de los pensamientos de él, pero cabe destacar que en este tiene mucha coherencia las preguntas que él hace. Así que yo quiero que me dejen en los comentarios de este video su opinión sincera respecto a este tema. Es una factura eléctrica que la mayoría de la población, a simples rasgos, no la puede entender. Un documento lleno de ambigüedades, donde la gente de escasos recursos, clase media y clase alta, nunca la ha podido entender, pero que en la parte de atrás solamente tiene referencia a dónde pagar, cómo pagar, cómo entrar online y ese tipo de cosas. La población dominicana y todas las provincias al día de hoy, las familias se están presentando altos consumos que ellos entienden, o nosotros entendemos, que no hemos consumido, pero al mismo tiempo hemos sido víctimas de pagar facturas que nosotros entendemos que no hemos consumido. La mayoría de los hogares al día de hoy no tienen de manera clara cómo expresar a sus familiares, a sus integrantes, de qué acciones se han tomado en los diferentes días que nos han presentado una factura tan alta. Es un documento tan poco claro que no me dice si el mes pasado yo consumí de más o consumí de menos, pero que en la parte de atrás yo entiendo que debe de decir cuál fue mi historial y mi forma de consumo. Nosotros, en cada uno de nuestros hogares, en la mayoría de los casos, nos hemos obligado a decidir si pagar la factura eléctrica o comprar comida para nuestra casa. Tenemos que entender que la población al día de hoy necesita reglas de juegos claras. Necesita información que le permita a la gente saber qué consumió, cómo consumió y en qué momento lo consumió. Y nosotros vemos que un mes tras mes una factura se va aumentando de un 50, un 60, un 70% sin nosotros haber cambiado nuestro hábito de consumo. Tenemos que saber que ahora mismo cada uno de nosotros está presentando casi en la mayoría de los casos consumos que superan los 10 mil, los 12 mil y los 13 mil pesos. En mi provincia, un ciudadano nos mostró una factura que un día consumió 10 mil pesos y al día de hoy tuvo que pagar 64 mil pesos. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los medidores nosotros no los entendemos, la población necesita información, pero que aparte de eso, nosotros lo que queremos es que nos expliquen qué nosotros hicimos y cuál fue el comportamiento que nos llevó a eso. La mayoría de las EDES y en este caso EDE, EDE Norte y EDE Sur llevan la factura a la mayoría de los hogares a través de una manera digital y nosotros no la recibimos. Solamente nos llegamos al centro de pago con la sorpresa de que su consumo se ha aumentado. Yo quiero hacer un llamado al nuevo ministro de Energía y Minas que sabemos que es una persona bastante eficiente, una persona que quiere hacer un buen trabajo, a que de ahora en adelante por favor a las facturas eléctricas se le presente más información para que la gente sepa dónde está consumiendo, cómo está consumiendo y qué está haciendo. ¿Por qué razón? Porque el pueblo se ha visto en la mayoría de los casos en tener que poner en una o pagar la energía eléctrica que este mes me aumentó más de un 60, un 70 por ciento que no lo entiendo y no he hecho nada fuera de lo habitual o tener que comprar los medicamentos de mi madre, tener que comprar la comida, pagar el colegio, etcétera. Gracias, tenemos una situación y debemos de resolverla. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahora le otorgamos el turno al honorable diputado Frank Ramírez, Partido Revolucionario Moderno. Gracias, presidente. Buenos días. Fue este directivo y honorables colegas. Queremos solicitarle a nuestro amigo el señor presidente Luis Abinadel a que hagamos un consejo de ministro en la provincia de San Juan. Porque es necesario que el presidente conozca algunas situaciones que tenemos en la provincia y de la única manera que puede conocerla es nosotros informándosela y que vaya al territorio. El sector agropecuario que San Juan es una provincia totalmente agrícola, eminentemente agrícola y hace tres años se le adeuda a los dueños de tractores más de 300 millones de pesos. hace alrededor de un año se le deben las habichuelas a los productores de mi provincia de San Juan y hace alrededor de diez meses se le deben las habichuelas a los comercializadores de la misma. Por lo que el señor presidente Luis Abinadel debería instalar un consejo de ministro en San Juan para que conozca de esas situaciones. de igual manera tenemos la zona franca que nunca arranca. Tenemos el aeropuerto paralizado. Tenemos el plan San Juan rumbo a la deriva. Por lo que señor presidente debería instalar el consejo de ministro en nuestra provincia San Juan. El presidente tiene las intenciones como nunca la ha tenido un presidente pero tenemos unos funcionarios que están divorciados del pueblo. Por eso les invitamos a que vayan a San Juan de todos los funcionarios ni el 5% conoce la provincia de San Juan. Por lo que mis amigos compañeros del PRM que son hoy ministros y directores tenemos que ir al territorio y sobre todo a San Juan una provincia que el presidente le declaró un estado de emergencia es para que ustedes es para que ustedes vayan al territorio a ver cuáles son las necesidades que tenemos nosotros en nuestra provincia San Juan. Por lo que señor presidente vamos a San Juan a ver cuáles son las realidades tenemos una incertidumbre total con el tema de la minería por un lado lo que está a favor y por otro lo que está en contra y todos los fines de semana uno hace una marcha a favor y el otro la hace en contra por lo que el excelentísimo el excelentísimo ministro de minería debería pronunciarse en ese sentido un saludo con el